Se continúan recepcionando quejas mediante el portal en línea de la Profeco en la isla. Así fue como lo señaló el encargado de la Profeco en Cozumel, Darwin Pech Martínez, quien dijo de qué manera se puede realizar una denuncia o queja mediante este portal de internet. Efectivamente, como comentas, en la página es www.profeco.mx. Ahí podemos encontrar diferentes servicios. Tenemos un servicio donde se puede poner una queja y encargar la internet. Es un servicio donde las audiencias que se llevan son virtuales desde la comodidad de tu oficina o de tu casa. Si el proveedor está registrado dentro de ese programa, se puede interponer la queja y llevar a cabo esta audiencia y solucionar tu problema. Asimismo, tenemos un link donde podemos recibir denuncias. Denuncias quiere decir que cuando nosotros detectemos como ciudadanos, como consumidores, que algún establecimiento no está cumpliendo con la ley, no da comprobantes, no tiene contratos de adhesión, podemos nosotros denunciar y esto va a motivar que Profeco verifique el cumplimiento de la ley de este establecimiento y si no, deje de afectar a toda la comunidad. También habló sobre la aplicación para teléfonos móviles en la que el consumidor puede comparar diversos precios al momento de adquirir un producto. También contamos con el servicio de quiénes quieren los precios, donde podemos consultar nosotros cuál es el valor de los artículos en diferentes autoservicios que están dentro de este programa. Digo, hay muchos giros que están incluidos y nosotros podemos comparar sin necesidad de ir físicamente al negocio y poder tomar una decisión. También la página nos da un espacio donde podamos ver qué trae la revista del consumidor, que trae muchas cosas buenas, muchos estudios que se hacen a diferentes productos que se expenden y muchos consejos prácticos para ahorrar en casa. Al final también hizo mención sobre el caso de que algún turista quiere interponer alguna queja, puede realizarlo desde su país mediante este portal de la Profeco. Cabe mencionar que también existe un link, un espacio para la conciliación con extranjeros, sobre todo sabemos que nos visitan muchos turistas que no son del país, estos cuando regresan a su lugar de origen pueden interponer la queja vía electrónica, ahí existe el link, ya no hay la dificultad del idioma porque también creo que está de una manera en otro idioma igual para facilitar esto al turista y se radica la queja y sigue todo el procedimiento. Y son esos procedimientos que muchas veces nosotros recibimos para notificar al proveedor que tiene una queja. Información para Reporteros Sin Fronteras ¡Gracias!